alma y espíritu la experiencia de separación de la fuente original érase una vez una creación donde el sonido y la luz eran puros el sonido no vibraba y la luz no estaba polarizada la plantilla original de la cual brota la energía primordial era la base para la manifestación con dicha plantilla todas las esencias eran uno e interconectadas con la fuente la fuente original manifiesta la energía primordial para la creación y cada esencia en su experimentación se individualiza en la creación con su propia huella energética pero esta rama de la creación se inició como un experimento de separación de la fuente con la experiencia de separación la plantilla fue duplicada y desdoblada surgiendo el mundo dual de los opuestos surgiendo el mundo de las formas materiales tres seres crearon un mundo virtual que muchísimos otros entraron a experimentar la creación de conciencias artificiales y el principio de polaridad hizo que esta rama se pervirtiera dichos seres unieron sus conciencias con las mentes artificiales creadas a esta unión se la denominó como la gran mente o el arquitecto el ser esencia que entró en esta falsa creación está aprisionado en un campo magnético su conciencia es la que está viviendo esta experiencia este mundo virtual es una experiencia el ser está conectado forzosamente a esta matrix virtual a través de su conciencia que está encapsulada dentro de esta realidad el ser esforzado a mantener su enfoque y su atención en esta experiencia esta creación es una proyección holográfica que tu conciencia está experimentando imaginemos un videojuego donde nos conectamos para jugar quién está dentro del videojuego tú o tu enfoque barra atención no eres tú el que está dentro de esta realidad virtual es tu conciencia a través de la atención el que lo está la realidad virtual se estructura en base a la información cuando un ser enfoca su conciencia en esa información la manifiesta eso significa ser creadores aquí es por ello que utilizando el inconsciente colectivo se puede manifestar lo que los controladores quieran manifestar cuando se cerró esta creación y se impidió la salida de los seres atrapados aquí muchos seres de luz entraron para ayudar a los seres aprisionados en la materia cayeron también víctimas de las ilusiones ha sido necesario mucho tiempo tiempo cronológico que es el que existe e impuesto aquí para que se comprendiera cómo funciona esta creación el tiempo en la verdadera creación no existe los avatares atas de luz que entran en este mundo de ilusiones lo hacen con la ayuda de equipos que le sacan de esta realidad para que no queden atrapados todos los conceptos de la verdadera creación fueron simulados la verdadera fuente fue simulada por la gran mente universal la energía primordial fue simulada por la energía materia la conciencia fue simulada por la mente conciencia permanente versus conciencia artificial el espíritu o ser fue simulado por el alma el sistema mental y el alma forman parte de esta experiencia de separación convertida en una prisión para el espíritu y propiciada por la mente que actúa como membrana que revierte la esfera de conciencia del ser hacia los mundos virtuales ilusorios la idea básica del experimento era el olvido del origen los universos del arquitecto son planos bidimensionales pero desde ellos se proyecta la holografía en tres dimensiones el conjunto de estos universos junto con sus diferentes dimensiones es lo que se ha denominado la matrix el ser se encuentra atrapado cristalizado en una superficie bidimensional y su conciencia proyectada a esta realidad virtual holográfica el hecho de estar cristalizado significa congelado durmiendo un sueño hipnótico se debe tener en cuenta que aquí el objetivo es la evolución la evolución de la energía materia la evolución de la mente la evolución del alma en definitiva la perpetuación de la simulación las almas son contenedores de espíritus y son consideradas las prisiones de los mismos igualmente las mentes son membranas que envuelven las conciencias por eso hay que tener claras las diferencias entre lo simulado y lo real mente energía materia y alma son construcciones de esta simulación ilusión la mente ha sido creada en esta rama no existe fuera de ella la conciencia es por así decirlo la verdadera mente del ser dicha conciencia se encuentra encapsulada por la mente individual de cada uno que es una especie de conector a la realidad virtual la única manera de expresión en esta rama es mediante la mente por ende la conciencia debe despertar dentro de la mente para liberarse para ello el silencio interior es la mejor herramienta y éste se puede conseguir de muchas formas yo aconsejo una técnica de respiración pero cada uno puede encontrar su forma adecuada cuando la conciencia despierta o hace acto de presencia va tomando y desprogramando su vehículo impuesto que es la mente al igual que el alma ejerce depresión para el espíritu asimismo la mente nubla a la conciencia alma y mente versus espíritu y conciencia términos que hay que tener muy claros ambos mente y alma son contenedores para la experiencia de separación es la misma diferencia entre energía materia que es un parásito y energía primordial despertar a las ilusiones comienza en uno mismo en el interior de cada uno está la salida de esta realidad virtual